En el relámpago de la noche incansable te busco, en los montes, las plazas, los caminos, mas toda calle conduce al silencio y cada paso es una sombra, cesarían definitivamente tus miedos, besarán tus labios el misterio, temblando grito tu nombre, me desangro, me he quedado sin orillas. No se sabe aún no fue, pasado el tiempo, espaldas al amanecer, permanece, nadie ha venido a ver su muerte, intacto es el cuerpo, seca la risa, el canto, la sed de mundo, limpia la casa de los sueños, pertenece a la desnudez de la palabra, la noche como una oscura flor ha cobijado su silencio. He llorado todos los muertos y me sepulto en cada uno, sus memorias transito, me duelo del horror, con mi boca seca busco el pozo de agua en los ojos de quienes partieron. Desde lo alto del ciprés se descuelga el canto del azulejo. Desde lo alto del ciprés se descuelga el canto del azulejo. Hojas en el charco, amontonadas, besan el cielo. Sobre el asfalto, florece el corazón del Guayacán. Muchas gracias.